El director de la Policía Municipal de Tránsito Manuel de Jesús Ramírez confirma que los accidentes de tránsito más los de motocicleta van en aumento Pues la comparativa del mes de enero y febrero, tanto del 2015 como del 2016 nos dispara que en enero del año pasado fueron 8 accidentes de tránsito los que tenemos contabilizados en febrero 3, en el año 2016 llevamos en enero 6 accidentes, en febrero 5 accidentes y estos en su mayoría pues se debe a algunas personas que no cortan ni siquiera licencia de conducir digas entre paréntesis menores de edad Hablemos de accidentes de motocicletas ¿Deberían usar casco los de motocicleta? Según la ley y reglamento de tránsito definitivamente está la obligatoriedad de utilizar el casco Acá en Jalapa por diversas manifestaciones que se dieron en el momento que se trató de aplicar esta norma Tanto personas, agricultores como maestros y profesionales en el buen sentido de la palabra hicieron manifestaciones donde no querían el uso del casco ya que en su mayoría en la motocicleta las utilizan para trasladar a sus hijos y les estorba, esa es la palabra que ellos utilizan pero si está la obligación de utilizar el casco ¿Las consecuencias de no usar el casco? Son bastante lamentables porque al no utilizar el casco no podemos proteger la parte vital de nuestro cuerpo que es la cabeza ¿Verdad? Los daños en la cabeza en el rostro en el cuello ¿Verdad? Y con los cuales definitivamente son daños de muerte ¿Hay alguna sanción para que no exporte el casco? Actualmente está prevista la sanción de 400 que sale si no estoy mal ¿Verdad? Según el reglamento de tránsito para la persona que no utilice el casco ¿Las recomendaciones? Que lo utilicen para evitar daños hacia la humanidad de la persona que conduce la motocicleta y si lleva acompañante, que la acompañante también lo utilice para evitar un daño hacia su casco ¿Se ha visto en casos que la motocicleta van hasta 2, 3, 4 pasajeros? Recordemos que hay un artículo en la ley del reglamento de tránsito que dice la infracción por llevar más personas que plazas corresponden al vehículo En el momento que se comience ya a hacer los respectivos operativos se estará sancionando conforme a la ley ¿Cuál cree usted que será el motivo incrementado que se ha hecho este año en comparación de años? Estamos hablando de lo mismo Aquellos padres que tal vez al no tener el suficiente tiempo para compartir con sus hijos quieren ganárselos dándoles un vehículo no importa si es un automóvil, si es una motocicleta ¿Verdad? Pero ellos tienen la facilidad, tienen el dinero para poder hacerlo y con tal de que no tener el problema de que no le dan nada a sus hijos teniendo que haberle dado educación, cariño, amor ¿Verdad? Le dan un vehículo para tratar de apalear esta situación y lo que logran es que sus hijos salgan a la calle sin ninguna recomendación y causando estos accidentes lamentables ¿La PNT estará dando sanciones a quien no es el casco o todavía no? Estaremos consultando en la siguiente reunión del día 26 de febrero en el Departamento de Tránsito de la Ciudad Capital para poder dar una información exacta Para los T21, los chapines y el mundo